La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. El Arzobispo de Puebla nos exhorta a apreciar la vida. Segunda Jornada Nacional y Diosesana de Oración del Diaconado Permanente Venta de Artículos Franciscanos La Alegría del Amor Misa en Lengua de Señas Vamos con la información. El domingo pasado, durante la Misa Dominical, presidida en la Catedral de Puebla, el Arzobispo hizo un llamado a todos los fieles a vivir según el Evangelio y los mandamientos, según el estilo de vida de Jesús, manso y humilde de corazón, resaltando la forma de vida de los primeros cristianos. Los cristianos incluían otros alimentos, por ejemplo, el amor, el servicio, la pasión por la vida, la pasión por la verdad, el gusto por la libertad. Por eso, alimentarse de Jesucristo en la Eucaristía supone el gusto y la disponibilidad para estarse alimentando, a su vez, de los valores que construyen una auténtica comunidad de hermanos. Monseñor Víctor exhortó que en medio de la situación que estamos viviendo en este mundo marcado por la enfermedad y la muerte, por la inseguridad y la violencia, vivamos unidos a Jesús, ya que el momento actual es muy difícil. Esta tercera ola de contagios y de muerte, mucho más violenta, nos tiene que llevar a apreciar la vida, como cada domingo se los digo, apreciar nuestra salud, apreciar la vida y apreciar la salud y la vida de nuestras familias. Segunda Jornada Nacional y Diosesana de Oración del Diaconado Permanente El diácono permanente es aquel que ayuda y sirve a los obispos y a los presbíteros. Cabe mencionar que puede estar casado y algunos de los sacramentos que pueden impartir son el bautismo y matrimonio, entre otras cosas. La Arquíesis de Puebla también cuenta con el servicio de varios diáconos permanentes. Por este motivo, del 1 al 10 de agosto se lleva a cabo la Segunda Jornada Nacional y Diosesana de Oración del Diaconado Permanente. Fue la parroquia de San Miguel Güellotlipan la encargada de la apertura, que se realizó el pasado 1 de agosto con todos los protocolos de sanidad y fue transmitida por la página de Facebook de la parroquia. Inició con la celebración eucarística, presidida por el presbítero Marcelino Tentlebello, párroco, quien estuvo acompañado por el diácono permanente Esteban León y aspirantes que se preparan para recibir este ministerio. Después de la misa se impartieron algunas conferencias que fueron preparadas por los aspirantes y por el grupo juvenil de la parroquia. Venta de artículos franciscanos La causa del Beato Fray Sebastián de Aparicio tiene a la venta artículos religiosos. Si a usted le interesa adquirir alguno y apoyar esta causa de canonización del Beato, puede acudir al Templo de San Francisco, ubicado en la 14 Oriente, número 1009, Colonia Centro, en un horario de atención de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde. La alegría del amor El Decanato de Santa Teresita del Niño Jesús, que pertenece a la zona urbana, nos invita a participar de una serie de reflexiones que consta de nueve charlas sobre la exhortación apostólica a Moris Letitia, en la cual el Papa Francisco escribe sobre el amor en la familia. Las ponencias serán impartidas por medio de la plataforma Zoom por los sacerdotes que integran el Decanato mencionado, iniciando el 11 de agosto a las 9 de la noche. Cabe recertar que serán gratuitas. Para más información e inscripciones, debe llamar a los números 2224-11-1601 o 2226-70-8796. Misa en lengua de señas Si tienes algún familiar o conoces a alguien con discapacidad auditiva, la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, mejor conocida como Iglesia del Cielo, ubicada en la calle Esperanza, número 1, La Paz, lleva a cabo cada domingo a las 9 de la mañana una misa presencial en lengua de señas mexicanas. Asimismo, la Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, ubicada en la calle 30 Norte, número 1206, Colonia Humboldt, realiza la Santa Eucaristía con traducción en lengua de señas mexicanas, los domingos a la 1 de la tarde. También el Templo del Carmen, ubicado en la 17 Oriente y 16 de septiembre, cuenta con la celebración de la misa en lengua de señas los domingos a las 12 del día. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima. ¡Gracias!